hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube hoy otro no pein puerto oiz final de etapa en la vuelta a españa no este año bueno pues vamos a coger van el ponte vizcaya y luego oiz solo con ver la altimetría ya busque miedito a ver lo que puedo grabar como siempre digo porque escribiendo la altimetría yo creo que no va a poder grabar nada con las pendientes que tiene pero bueno intentaré intentaré bueno la primera ropa ya estaba jodida saqué así sin tiempo de hacernos a la idea pone hoy vendida creemos que está aquí no está asfaltado está con hormigón con hormigón 10% muy bien bueno primeras rampas 12 13 y 14 por ciento visto asfalto no hay hormigón y esto se pone se pone serio ahora lo puedo grabar hemos pasado con un tramo que ha llegado a 21 a mí este se me ha vuelto algo más que va a cero y el otro 25 pero bueno otra rampa después de una rampa muy jodida ahora tenemos aquí este pequeño descanso 8 o 9% es duro es duro eh joder pues si David dice que le he chorado la espina así que está sudando es que es duro y eso ahora que vamos por un tramo hasta ahí va hasta donde no se ve bueno ya queda menos bueno hasta ahora no he podido ha habido una rampa no sé 300 metros o así que va el 25 9 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 ¡Gracias! Los lumbares iban a salir a un lado cada uno. Fijaros que vistas. Luego ya suavizado al 14, 13 y ahora vamos al 7. Pero su puta madre. No sé si es peor esa rampa. La de Machucos. No sé. Bueno, que viene. Bueno, estamos ya en los molinos. Primera, la última rampa. A 18. Aquí ahora, más o menos llaneando. Pero queda una subida dura. Por lo que me ha dicho David. Esta cuesta parece que no se termina nunca. Desde que se empieza allá abajo. Llega el 17. Ahora vamos al 14. No sé, pero su puta madre. Todo de cemento, menos un tramo pequeño asfaltado. Bueno, ahora os lo cuento. Vamos a llegar a la meta, eh. Bueno, si los ciclistas terminaban aquí, pues ya lo hemos subido. Hostia, pero es que esto no termina, eh. La madre que me parió. La penes... Esto es muy jodido, eh. Yo creo... Estamos hablando ahora David y yo... ...dudando entre qué es más duro, Machucos o esto. ¿Y David cree que es esto? Sí, yo voto por hoy. Más concentrado. Y yo... Igual es porque lo tengo reciente, pero también. Creo que esto... Este es un puerto que tiene apenas un descanso. Pero es que... Son rampas duras todo el rato. O sea, la rampa que llega al 25%... Muy, muy, muy dura. Y luego, claro... Esa es otra. Los profesionales... Se quedaron como a un kilómetro o así de aquí. Aquí hasta el repetidor... Luego llega al 17. O sea, que no es poca broma. He grabado lo que he podido. Espero que os haya gustado. Y que os hayáis podido hacer un poco idea de... Cómo es este puerto... Donde ha sido final de etapa en la Vuelta a España. Y... Bueno, cuatro y medio. Cuatro kilómetros y medio. Siempre por encima del 10, 12... Llegando, como digo, al 25. Y... Y muy duro. Muy duro. Pero bueno... Otro para la saca. ¿Qué os ha parecido, no peines? Dejad en comentarios. Tengo la espalda... Bueno, y ahora, ¿qué urquiola? Venga, vamos. Vamos a rematar con urquiola. Bueno, pues nada, os lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like. Suscribíos si no os habéis suscrito ya. Seguidnos en nuestras redes sociales. Y seguid atentos... A los próximos vídeos. Hasta luego, no peines. Tienes. Tienes. Tienes.